Y justo hablando de homicidios, mire, durante 2022 se registraron más de 32 mil asesinatos en México. Sin embargo, esto representa una baja del 10% respecto a 2021. Disminuyó 10% este tema, de acuerdo con datos del INEGI a nivel nacional, la tasa fue de 25 casos por cada 100 mil habitantes. Detallan que 7 de cada 10 homicidios se cometieron por disparo de arma de fuego, dos de cada 10 por arma larga, por arma blanca, ahorcamiento, estrangulamiento o sofocamiento, también sofocación. Esto lo dijo López Obrador. Esto fue lo que comentó el presidente sobre estas cifras que la celebra. ¿Cómo ve usted solamente el 10% de disminución? ¿Qué dice? Ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia, porque desde el primer día de gobierno empezamos. La paz es fruto de la justicia.